Conversamos con Jesús Miramón, director de Comercio Exterior de Empresas de Bankia y vamos a hablar sobre justamente la actividad que tiene la entidad en un mercado tan importante como Estados Unidos. ¿Cuál es la estructura operativa? Bueno, Bankia tuvo dos oficinas, dos sucursales en Estados Unidos entre 2001 y 2013, sucursales que fueron cerradas en 2013 a raíz del acuerdo de recapitalización de la entidad y desde entonces lo que nos tuvimos que plantear es cómo continuar dando servicio a nuestros clientes y a las empresas españolas que quieren hacer negocios con los Estados Unidos. Y básicamente lo que hicimos fue potenciar el desarrollo de nuestra red de bancos corresponsales, trabajamos de forma muy intensa reforzando alianzas con entidades en todo el mundo, pero también en los Estados Unidos, de tal forma que nos permiten dar operatividad en cualquier ciudad, en cualquier lugar de los Estados Unidos. Cuando analizamos los flujos de Comercio Exterior que tenía Bankia en 2012, justo antes del cierre de la red, con los que tenemos hoy en día, pues hemos visto que hemos más que duplicado ese volumen de negocio, es decir, ha funcionado bien ese cambio de modelo a favor de una mayor relación con bancos corresponsales, que son los que al final, con nuestras garantías, dan operatividad, dan soporte a las actividades de nuestros clientes en todos los lugares de Estados Unidos. En algún momento nos planteamos, ¿tiene sentido abrir o en el futuro podría tener sentido abrir una oficina en Chicago, por ejemplo, para dar operatividad a clientes en Chicago? Pues realmente es muy difícil, ¿no? Porque un país tan grande, con tanta diversidad entre Estados, mercado de un Estado no tiene nada que ver en términos de regulación, de legislación, de gustos, de demanda, con cualquier otro, es muy diferente. Entonces, bueno, pues entendemos que con este esquema, y las cifras nos dan, yo creo, la razón y nos acompañan, estamos llegando a todos los rincones del mundo y a todos los rincones de Estados Unidos. ¿Y cómo se materializa esa ganancia que se tiene con estas alianzas? ¿Cómo reciben las empresas españolas eso en beneficios, en soporte, en respaldo? De diferentes formas. A través de este esquema de apoyo intensivo en nuestra red de bancos corresponsales, podemos acompañar a empresas que necesiten presentar avales para la construcción de carreteras, por ejemplo, construcción de líneas de alta velocidad, dar financiación local para las filiales que puedan tener en Estados Unidos. Para todas esas necesidades que se producen dentro de Estados Unidos, estos bancos nos dan esa operatividad, llegando a condiciones muy competitivas, porque obviamente es un esquema muy eficiente, porque mantener una red internacional es cara, se justifica en algunos casos, pero depende mucho del modelo de negocio, depende mucho de la dimensión y, al final, del negocio local que puedas levantar. Entonces, yo creo que para apoyar bien comercio exterior es importante tener presencia afuera en algunas ubicaciones, pero no es necesario, no es imprescindible. Se puede apoyar a las empresas en Estados Unidos sin tener una presencia local. Por otro lado, desde España podemos dar muchos servicios, mucho apoyo, podemos dar asesoramiento, que es lo fundamental. Cuando una empresa decide establecerse en el exterior, y Estados Unidos es un clarísimo ejemplo, necesita conocer regulación, demanda, necesita ver si su producto puede o no funcionar, tiene que analizar si tiene las capacidades para poder abordar esa expansión internacional, desde el punto de vista de recursos humanos, técnicos, de capacidad productiva, desde muchos aspectos. Y uno fundamental es el financiero. Todo proceso de internacionalización es muy demandante en recursos. Si uno se va a Estados Unidos a exportar desde aquí, o con presencia, con producción en el propio país, va a tardar más tiempo en convertir su producción en ventas y en caja. Por tanto, todo proceso de internacionalización es muy demandante en recursos financieros. Y desde Bankia lo que tratamos es de acompañar en todo el proceso a estos clientes, a estas empresas que salen fuera, independientemente de cuál sea su etapa de internacionalización. Porque una empresa que vende en el centro de una gran ciudad en España a una clientela, que es mayoritariamente de turistas extranjeros, eso también es internacionalización. En las grandes ciudades de España estamos viendo cada vez más turistas que vienen de Estados Unidos, todavía no muchos, pero de China, de otros países, y vemos que hay muchos negocios que sí se adaptan a esos gustos y, por tanto, se están internacionalizando localmente. La segunda etapa sería cuando voy a venderle a esa misma gente, a esos mismos turistas, pero en su país, pero produzco aquí. Una siguiente etapa puede ser el montar una oficina de comercialización en los Estados Unidos, o en cualquier país, y desde allí abastecer el mercado y ya incluso llegar a producir para atender ese mercado o desde ese país cubrir otros mercados de la zona. Para cada una de esas etapas, en Bankia tenemos diferentes esquemas que pueden apoyar la financiación, mitigar riesgos, es un aspecto fundamental cuando alguien sale al exterior, hay riesgos que son diferentes a los que uno se encuentra en su mercado doméstico, y una máxima que nosotros tenemos es, es muy bueno vender, es muy bueno exportar, pero mejor que vender y mejor que exportar es cobrar lo que se ha vendido y lo que se ha exportado. Digamos que no se termina la operación hasta que se ha cobrado la misma. Exactamente. La operación finaliza cuando el dinero está en la caja de la compañía, y de la misma forma sirve en el caso de que estemos comprando fuera, es decir, hay muchas empresas que están importando de los Estados Unidos, en el año pasado fueron, o este año vamos a estar en torno a los 15.000, 16.000 millones de euros en importaciones desde los Estados Unidos. Igual que es muy bueno cobrar lo que se vende, o es imprescindible cobrar lo que se vende, es imprescindible comprar lo que se ha pagado, es decir, hay que tener muy buen matching entre el producto que llega con el valor que se está pagando. Es habitual empresas que empiezan a salir fuera, a comprar fuera, pagar una parte por adelantado hasta que van generando confianza con sus clientes del exterior, sus proveedores del exterior, y en ese sentido, en el banco también tenemos esquemas que permiten asegurar que lo que el cliente quiere comprar es lo que va a recibir sin tener que pagar por adelantado y cerrando bien ese círculo de calidad, de fecha de entrega, producto que es el que el cliente desea en el momento que desea. Consideraciones puntuales que benefician sobre todo a las pymes, que al tenerlas en cuenta beneficia sobre todo a las pymes, porque no suelen contar con una estructura operativa muy amplia, y justamente acompañarse de quien puede brindarle el respaldo y tomar en cuenta todas estas recomendaciones, digamos que son fundamentales para internacionalizarse con éxito. Yo creo que la primera es analizar bien las capacidades que tiene la empresa. Es importantísimo estar convencidos de desarrollar una estrategia de internacionalización. No se puede internacionalizar cualquiera, hay que tener capacidad para producir lo que se quiere vender, hay que tener recursos humanos preparados para abordar un mercado nuevo, hay que estar conscientes de la parte financiera que es muy importante, y a partir de ahí hay que hacer un trabajo muy exhaustivo de análisis de la demanda, quién es la competencia en el mercado donde voy, qué gustos tiene ese mercado hacia un producto como el que estamos o queremos vender, y al final en Estados Unidos algo que funciona mucho es la diferenciación. El mercado de Estados Unidos es un mercado tremendamente grande, es un mercado donde está inundado de productos, donde todos los competidores que tienen intereses están allí, los que no están es porque no han conseguido sobrevivir, por tanto cuando queremos entrar en ese mercado, el valor añadido es fundamental, es fundamental, la diversificación, tener un producto que se diferencie del resto, que aporte algo adicional, que aporte algo nuevo, algo que no se esté nutriendo en ese momento en el mercado. Es muy importante la calidad, es un mercado muy demandante, muy exigente, y obviamente un precio ajustado, con las actuales tecnologías rápidamente se puede saber si un precio está en línea o está fuera de mercado comparado con los competidores, por tanto yo creo que diversificación, precio ajustado y un análisis muy exhaustivo de las capacidades que tiene la empresa. Pues perfecto, muchísimas gracias por toda esta valiosísima información. Jesús Miramón, director de Comercio Exterior de Empresas de Bankia.